Y seguimos pendientes de la investigación por la masacre en Tumaco, en el departamento de Nariño. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez calificó de cobarde y ruin la masacre y aseguró que siguen de cerca las investigaciones. Recordemos que tres indígenas de la comunidad Inda Zabaleta fueron asesinados. De hecho, la fiscalía ya designó un equipo para dar con los autores de este crimen de los tres indígenas. Siguen también las versiones sobre la posible muerte de Iván Márquez en Venezuela. El gremio de los militares retirados a CORE dice que Walter Mendoza sería el nuevo cabecilla de esa segunda Marquetalia. En noticias de orden público se han presentado varios atentados contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia y fueron capturados más de 20 miembros de reductos del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. En Salgar, en el departamento de Antioquia, fue perpetrado el asesinato de tres personas, entre ellos un menor. En Cali también, otros tres jóvenes fueron asesinados en hechos aislados. Es noticia también, el ELN se responsabilizó por la retención del patrullero Mario de Jesús Muñoz y del militar Milton More Duarte. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com en RCN Radio.com